Hola Robin Si... Me perdí Hola a todos, sean nuevamente muy bienvenidos A este su canal, el de MillerDaco y Carito Por favor síganos en todas nuestras redes sociales Síganos en Instagram, síganos en Twitch Síganos en Facebook, síganos en Youtube Síganos en Discord, síganos en Play Station, no se olviden de usar nuestro código De Pit Games, el cual es MillerDaco Lo pueden usar tanto en Rocket League como En Fortnite, síganos en TikTok Y bueno, un saludito a todos Hola, hola, nuevamente aquí Hola Robins, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra ese Sans? Ese Sanguesudo, regordete Que le gusta mucho hacer Hacer troleguiadas Ser un troll Ser un Un capullo con la gente No mentiras, ser buena onda Ser buen amigo Que cuando Se hace una ruta genocida Se pone loquillo Botrix dice Bienvenido Arroba Daes Tijer Hola Daes Bienvenido Bueno Vamos a arrancar entonces Muchas gracias a todos los que están ahí presentes Vamos a iniciar este Día Nuevamente aquí con Nuestro queridísimo Eh ¿Qué se llama este personaje? Darryl Con Darryl Y vamos a ver si podemos construir una motito A ver si nos permiten construir una motito Daes Tijer dice manos arriba Este es un asalto Quiero todas las cajas que tenga Oh my goodness Oh my goodness Daes quiere todas las cajas Levanten las manos Gracias Pues Daes Quédate Quédate hasta 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 Las manos arriba Quédate hasta que Vuelva a crear más cajitas Daes Bueno Voy a ver si Si me permite crear Una motito A ver Fabricar equipo Fabricar vehículos Y quiero una moto de larga distancia ¿Se puede? ¿Lo permite? Parece que sí Confirmo Vamos a ver nuestra nueva motita Aceptamos pedidos Pedidos para Sam Sam Muchos clientes te solicitan por tu renombre Ahora mientras hay pedidos que debes aceptar Ya que son importantes para la expansión de la red viral Hay otros que puedes tomar o rechazar según tu criterio Sin embargo no hace falta decir Que lo mejor para todos Es que hagas todo lo que puedas Y mientras más trabajo Más recompensas Claro Obviamente Obviamente Entre más trabajo Más recompensa Pero también Me puedo dañar mi salud Me puedo cansar Me puedo dar un patatús Y ¿Quién más va a hacer entregas? Si solo yo soy el único que puedo hacer entregas Botrix dice Arroba Daestiger Gracias por el Yuga Addis Aplauso para Daes Que nos quería robar Pero era mentirita Si lo que nos quería era traer Mucho maná Muchas gracias Daes Bueno entonces tengo Esto sería como la más importante ¿No? Bueno tengo una aquí al ladito Urgente Envío de pizza fresca Reconstrucción del camino Este lo voy a tomar Este Que es urgente De pizza Lo podría llevar Y Y Este lo podría Más dicho Aceptemos todo Daestiger Dice quien dice Que era mentira V No No era mentira Era de verdad Me quieren asaltar Auxilio Tendrás que llevarlo Hasta el centro De distribución Al sur De Lake Knot Si estos bots De entrega autónomos Demuestran ser confiables Podrían revolucionar Nuestra red de distribución De suministros Hay mucho en juego Así que ten cuidado Vale Entonces Por ahora No 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 me llevo Sino el amotito No más Está en el elevador Y Todo esto Me toca cargarlo Todo a la espalda Ojo Si le doy la pizza Se daña Entendido En tu camino Deberás llegar A la pavimentadora A ver No No puedo No puedo Colocar nada En el vehículo Carga A ver Oye Si No me permite Ok Entonces Lo voy a dejar En el carrito Aquí se me deja No No le dije La pizza Este si Cargar 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 ¿No me deja? Ah no Está en el vehículo Creo que a ella le di la pizza Creo que a ella le di la pizza Pero bueno Confirmo Me tiré la pizza Me tiré la pizza Tenía una noticia que decía que hay escasez de transportadores de drivers De 80.000, 80.000 personas ¿Cómo estamos jodidos? No nos jodimos O sea, ¿en qué momento se van a conseguir 80.000 personas? Bueno, yo creo que es así Confirmo Y nos vamos en el carrito Vamos, contando Bueno, quiero ver la moto La moto No sé por qué no me deja meter Nada en la moto Bueno, nos fuimos ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos, Robins? ¿Para dónde nos vamos? Tengo que entregar Esto Pero creo que Tengo que entregar Esto Esto Urgente Envío de pizza Ok Vamos a llevarle la pizza Urgente a este señor Creo que es este Tampoco puedo pasar por acá Por acá ¿Por acá sí? Bien Creo que es acá Creo que es acá Voy a usar Voy a usar esto Esto Y cristales quirales ¿Por qué? ¿Por qué? De las noticias que están Que están Bueno, en este lado Están dando noticias Que hay gente que está Renunciando masivamente Porque están dando subsidios De desempleo Que es muy fuerte ¿Por qué? Ah, ok ¿Por qué? O sea, la gente sí o sí Tiene que salir a trabajar Ya en lo que sea Pues Cuidado Pero supuestamente la gente estaba trabajando en el tema de la estrellanza es porque allá estaba andando en el tema de la estrellanza Ojo tremendo, construyo ahí un camino ¿Y ahora? Ok, igual no se... hice una carretera para venirme por acá Agarre Vámonos Agarre Uy, casi me quedo en el agüita Bueno, puesto de recarga, super, recargo mi carrito Oye amigo, estás quemando justo ahora Tería cargada Ojo, acá hay más Ojo, acá hay más Hemos superado esta partecita Entrega la pizza antes de tantos minutos A ver, subimos por acá Me siento en un charter manejando el carrito de Nathan Drake Uy, 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 tranquilo, tranquilo Se va a enfriar la pizza Ya la entregamos Ahora soy un pizzero Ahora soy un pizzero Que entrega pizzas ¿Cómo la ven? ¿Qué tal Daz? ¿Quieres tu pizza bien calientita? ¿Qué tal Robin? ¿Quieres tu pizza bien calientita? Te la entrego Entonces sacamos la pizza Entonces sacamos la pizza ¿Dónde está? Pizza Pizza La cargamos en la espalda Confirmo Y llevamos la pizza aquí en nuestra espalda Y entregamos Yay Hacer entrega Entregar carga solicitada Pizza urgente Ojalá Ojalá sea De pollo con champiñones Es mi favorita Pizza deliciosa A ver, ¿qué me dicen de la pizza? La entregué bien, la entregué mal Bien Está bien Bueno ¿Puedo entregar otra cosa? De casualidad Ok Nos vamos entonces Entregamos la pizza Calientita Ahora nos vamos Y ahora tengo que Tengo que ir para acá, ¿cierto? Tengo que entregar algo aquí Me parece Y creo que es acá Ah, allá Ojo, ojo Este carrito quiere dar un vuelco No, no, no Tengo que ir por aquí Tengo que dar, ¿qué? Tengo que ir por aquí Destina Tengo que irme Tengo la pasta Tengo que irme 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 Y empezó a chover. A ver si pasamos por aquí. A la fase. Vamos, vamos. Pues, pues. Sí. Sí, pues. Y acá hay un puesto de recarga del... Ah, mira. Ahí otro. Granada. A ver, recoge. Vámonos. Ya, el camión de las entregas. Se va a recargar. Recargado. Y vamos a pasar por aquí. Pues. Pasar. Uy. Por allí. Ok. Está genial este tramo. Para allá, ¿no? Uh-huh. No puedo reconstruir más la ruta Bueno, tocó echar Echar caminata Aquí donde es, es por allá Ah, pero acá sí puedo construir Ok, reconstruí ruta ¿Qué me pide? Ok, cristales Y cerámica Y me quedo faltando No sé Esto lo podré subir con este carrito No Estoy jugando The Ad Stranding, amorcito Y el Chapulín ya lo vimos anoche Yo te lo mostré y tú no No, yo te lo mostré De verdad Allá hay un puentecito Ok, aquí hay algo Va para acá Nuevo Si vamos bien Creo que sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Oye, qué raro Oye, si me respondió alguien Qué raro Ahora cara de bola Me faltan metales Pero bueno Ya hay cristales quirales Las entrego Hola, hola Hola, hola Cara de bola Hola, zapatín con cola Ay, no, no, no Uy Que se me vuelca el carrito Vamos, vamos Eso Carga perdida Y tengo que ir para allá No No te puedes bloquear No te puedes bloquear No te puedes bloquear Vamos para acá Se agotó Se está agotando la batería Miércoles Se está que la ambusión de energía Ahí ve Me quedé sin vehículo Vamos a ver si acá le puedo poner Una cosa de energía De esas A ver Puedo construir No Esto no Quiero esto No tengo cobertura De la red Quirada al F No Tengo que ahora Ir a pie Y me toca Coger Todo esto Adiós Camioncito Fuiste Fuiste el mejor Cuando me levanté Yo vino Por un botón Al lado ¿Tú te has levantado así? ¿Qué te dirás? Amorcito Se están viendo mis cartones Amorcito ¿Me puedes decirlo más alto Que se escuche? No Están acá Y yo estoy viendo acá Más le vale ¿Y por qué huele aquí como a Como a tocino? Porque Horacio pasó por ahí Horrible Huele como feíto Algo pasó acá Nada Es que Lo traía todo en un carro Y se me quedó Mira el carro allá Se quedó ahí En una En el río ¿Tú no te has levantado así? Pero yo iba cerca Menos mal Me trajo hasta acá ¿Por qué te conocieron? ¿Por qué no te escucho? Hola, hola Cara de bola Centro de distribución Al sur de la ciudad Ok Si es acá Donde tengo que entregar Supongo que sí Vamos Vamos Comenzando escaneo Escaneando identificación de bridges Verificando identificación Listo Armas detectadas Todas estas armas serán confiscadas hasta la salida Carga verificada Gracias Descontaminando Traga Todo en orden Bienvenido San Potter Bridges No vamos a enseñar que te damos la obvia Derek Y Sam Potter Que es Sam Y entregamos Hacer la entrega, entregar la carga solicitada, confirmo Y entregamos lo que nos pidieron También nos dijeron que ayudarías con las pruebas del bot Pero antes de hacer eso Veamos como le está yendo Se ve muy bien Ninguna queja No vamos a enseñar Botrix dice comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok Giggle Keyboard ¿Qué? La mail le dio la razonable Si le salió una mejor oportunidad Pues ¿Cómo meter? Mira Mir Mir O sea ¿Quién más quiere usted no hayes? Hey Estos bots no están diseñados para operar fuera del área de servicio de la red, conectemos el centro de distribución de una vez. Bien, vamos a conectarlos a internet. Pero es meta, internet meta. ¡Aaah! ¡Vamos! Ya está. Comentaré a preparar las pruebas. Tú no te muevas y espera que la sede llame. Muchas gracias, Sam. Ahora los bots pueden entrar a la fase final de pruebas. Los diseñé yo, ¿sabías? Espero que hagan la carga un poco menos pesada. A diferencia de los cargadores humanos, si uno cae, lo causará un vacío. Antes de ver Strumpkin, los científicos se preocupaban por la singularidad, la posibilidad de que creara una IA más inteligente que cualquier humano. Pero nunca sucedió. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. No importa cuánto avance, las máquinas nunca entenderán la muerte como nosotros. Y por esa razón, nunca nos superarán de verdad. Ve a la terminal de Elio. Te enseñaré cómo usar los bots. No te preocupes. Estaré vigilando desde aquí. Ahora tengo que aceptar más pedidos. No puedo entregar cosas. ¿Por qué? Estos bots de envío autónomo están diseñados para procesar algunos pedidos por ti. Solo pedidos comunes y corrientes. Revisa lo que está disponible. Si la carretera está en mal estado, es probable que las cargas transportadas por un bot lleguen un poco maltratadas. Por otro lado, si un bot viaja por una carretera bien cuidada, es más probable que entregue la carga en mejor estado. Y además, más rápido, por si no quedó clara. Recuerda. Ok. Que ya están colocando las terceras doces de Pfizer. En todo el día. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Ah, pero es que son unas piernas. Yo pensé que... No, ese hijo de madre. Ya me reemplazaron. Yo pensé que era un dron, pero no. No, son unas piernas que caminan con una cámara y llevan la carga encima. Ahora esperamos a que el bot de envío llegue a su destino. Hasta ahora solo hay uno. Pero, si la prueba sale bien, produciremos más. Después, tú podrás enviarlos. No, no, parece que me equivoqué. Pudimos armar otro bot de envío para pruebas de campo. ¿Puedes decidir cómo usar este? Lo siento. El bebé llora de nuevo. Gracias, Sam. Luego hablamos. Buen trabajo, Sam. Estos bots de envío autónomo ayudarán a todos. Desde la gente en ciudades y paradas, hasta preparacionistas en el fin del mundo. Pero debes estar exhausto. ¿Por qué no descansas? Apuesto a que también le vendría bien a tu bebé. Pero si acaba de descansar. Pero es una habitación privada. Me obligan a descansar y estoy bien descansadito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo siento, no quería asustarte. Estabas durmiendo cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Botrix dice bienvenido arroba Fabio guión bajo Linares. Hola Fabio Linares, bienvenido. Sobre ti. Se relaciona con terroristas, ¿no confías en ella? Ella es solo otra idiota a la que Higgs jodió. Esa mujer es una maldita heroína. Dime Sam, ¿qué significado tiene para ti Estados Unidos? La forma en que mi papá hablaba de eso, éramos especiales. Aquello nos mantuvo unidos. Más que una nación. Un símbolo de libertad y esperanza. Podríamos recuperar todo eso si seguimos haciendo entregas y conectando a las personas. Él estaba seguro de ello. Quedé destrozada después de su muerte. En ese momento Higgs hizo su jugada. Juntos podemos llevar paquetes de un más radiante al otro. En esa época él tenía un empolio al oeste de aquí. Nuestra alianza nos beneficiaba a ambos. Al principio el negocio iba bastante bien. Pero después, hace un año, cuando esos fanáticos comenzaron a causar problemas, los malnacidos piratearon nuestro sistema. De alguna manera consiguieron nuestros bases de seguridad y los usaron para colarse en las ciudades. Y así de simple nos encontrábamos entregando armas y bombas en lugar de medicamentos y ni siquiera los había. Solo éramos engranajes en una máquina terrorista. Higgs era el responsable de esto. Y además de eso, logró conseguir una bomba nuclear de la vieja escuela, la cual terminé llevando a Ciudad Middlenott. ¿Me estás diciendo que él...? Sí. Fui yo. La hice esta ya. Podría haber sido diferente si no hubiera estado tan estúpidamente ciega. Así que hice todo lo que estaba en alcance para evitar que Ciudad Middlenott sea destruida. Intenté sacar la bomba nuclear de la ciudad. Pero Higgs estaba un paso adelante. Lo pagué con mi sangre. Algunas heridas... ...no sanan. El tiempo que me queda de vida se lo llevó en la lluvia. Así que ahí lo tienes. Todo es verdad. Excepto todas las mentiras. Me importa un carajo Bridges o la reconstrucción de Estados Unidos. Pero no voy a permitir que Higgs y unos cuantos terroristas tomen el legado de mi padre y se le caguen encima. Es por eso que te busqué. Ahora, ¿confías en mí? Estaré ahí para ti, Sam. Todo lo que tienes que hacer es llamar. No entendí un carajo. Alguien que me explique. O sea, salta frágil. ¿Para dónde? A ver, correo. Ah, lo de la pizza. Debo aplaudir su trabajo exquisitamente ejecutado. Tengo entendido que la pizza en cuestión llegó en condiciones impecables. Maravilloso. Por desgracia, también debo disculparme en nombre de mi hermana. Verá, estaba dormida cuando llegó. Estaba dormida cuando llegó. En lo que a mí respecta, estaba afuera atendiendo unos cuantos asuntos privados que requerían toda mi atención. Pero le escribo mientras regreso a casa. Hubiera preferido agradecerle cara a cara, pero en esta ocasión tendré que perdonarme. Ok. O acá. Salimos, ¿no? Ahora va a recordar algo el BBB. O acá está. Ok. 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 Oye Sam, esos sitios nuevos que agregaste a la red Nos ayudaron a recuperar más de nuestros archivos Por desgracia, aún no pude averiguar nada acerca del origen de los BB Y no puedo acceder al registro de servicio de BB De los BB Si al menos tuviera ese acceso, quizá podría decirte por qué experimentaste esos extraños episodios Bueno, seguiré intentando, haz lo mismo Sam, revisar los pedidos disponibles en el terminal Botrix dice bienvenido a robacaritoarimar, smile Ok Tengo algo para lanzar OX, 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 OX Seguimos Hola Nick, bienvenida Mira, pudimos restaurar los archivos regionales de la ciudad Middlenott Los registros corroboran su historia No necesito que me digas lo que es verdad y lo que no Jodía oírlo en su voz Ese imbécil la jodió de verdad Supongo que no tienes problemas en trabajar con ella Buenas noticias, Sam El bot que enviaste llegó a su destino La prueba fue un éxito Te preparé otro para que me llegues Como agradecimiento Una cosa más, Sam Se agregó un nuevo tipo de envío a la terminal Onyx dice vamos, Miller Vamos, Onyx Onyx dice, Cherub, Cherub Cherub, 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 Cherub Mejorarás tu reputación aún más Botnyx dice, Arroba Onyx Gracias por el Yugardis Ojo, gracias por ese Yugardis Onyx Onyx, muchas gracias por esos 10 Delixie, gracias Onyx Oye, que chévere Muchas gracias por esa troupe Esa copita Te lo agradezco Mucho Bueno, disponibilidad Vida autónomo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ok Gracias Ony Te mando un abracito Miller Daco dice Abrazo Arroba Onyx Miller Daco Dice, gracias Tres Onyx dice Te dejo por Acuibiu Estoy bien O del Escuadrón Sucida 2 Ojo Miller Daco Dice Tremendo Riglobe Pumpkin Drink Es Cuyoc Muchas gracias Onyx Onyx dice Que parece que es mejor Que la primera Por el momento Oye Onyx dice Que bien Onyx dice Abrazo Arroba Miller Daco No, pero a mí me gustó Me gustó El Escuadrón Suicida Muy locas Todas Creo que eran Eran chicas todas No Estaba Harley Quinn Estaba Gatuela Si no estoy mal Y no sé Quién era la otra Bueno Si le digo Entrégueme La más Difícil de entregar La entrega Si Entrégueme Esa Esa es otra Pelí ¿No es Escuadrón Suicida? Ah No Escuadrón Suicida Si Había uno Que Estaba Harley Quinn Estaba Estaba Este De De Hombres de Negro Que Tenía muy buen Disparo Me acuerdo Pero bueno Onyx dice Me refiero a la Última que han sacado No No la he visto No he visto los Trailer tampoco Yo supongo Que la que te estoy Hablando Es la Uno Bueno Vamos a reciclar La Stiger dice En la cabeza De Deiss Yo miro todo Observo el infinito Pero no puedo No debo intervenir Porque soy un acosador Música de Spiderman De Tobey Maguire ¿Qué dijo Deiss? Espérame Espérame Leemos eso En la cabeza De Deiss Ok En la cabeza De Deiss Yo miro todo Observo el infinito Pero no puedo intervenir Porque soy un acosador Música de Spiderman Música de Spiderman De Tobey Eso me recuerda Que hay una No sé Donde lo vi Creo que es Netflix Había una Una peli O una serie Rara De un chico Que estaba Que estaba Encerrado En su casa Y Y Y vio como Un esposo Mataba a su esposa Ah Ya me acordé Era un chico Que trabajaba Como en un hotel Y tenía cámaras En un hotel Y vio como Un tipo Asesinó a la esposa Pero entonces No podía decir nada Porque como tu dices Deiss Era un acosador Y entonces Luego llegó Una chica Que el quería mucho Porque Se quedó En el hotel Y Precisamente Estaba saliendo Con el esposo Asesino Entonces el chico Quería alertarle Pero a todo Todo giraba El giro Argumental Es que la vieja Que estaba Con el otro tipo Ya sabía Que el tenía Los videos Y lo que quería Era subsacarle La información Para que no lo pudiera Incriminar Al 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 Exesposo Porque Realmente Ella siempre Estuvo con el tipo Y Ambos planearon La muerte De la esposa Muy turbio Todo Muy fuerte Bueno Entonces No sé Que estoy haciendo Acá Ah Reciclar Ya me acordé Bueno Puedo Entregar Carga Perdida Confirmo Entrego La carga Perdida Y Va a reciclar Va a reciclar Que reciclo Reciclo Resinas Reciclo Cristales Cristales Quirales Los reciclo Que más puedo reciclar Tengo un anclaje Cierto Tengo una escalera Y tengo Una boleadora Estoy bien Estoy bien Ya con eso Has entregado Bueno ahora Tengo que aceptar pedidos Pedidos para Sam Para continuar con la historia Tengo que entregar esto Allá Y puedo crearme Un amotico Das Tijer dice Ya quiero ver La cara Del puche Orlando Cuando vea Que si salió El chapiulín Y sus filtraciones Pedorras Ja 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 Son para todos Así que si quieres Siéntete bien Pero usamos Si la verdad Pero será Que se aparece Daes Será que se aparece Orlando Está como perdido Orlando Aquí se pueden ver Los vehículos disponibles En una de las instalaciones Esto incluye Tanto vehículos Como los que otros Compartieron en línea Mueve el vehículo Al elevador Para usarlo Oye Que chevere Está lindo Ay pero no puedo usar este Ah si Voy a usar este Das Tijer dice Creo que le dio Un golpe tan duro A su orgullo Que ya nunca aparecerá Ja 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 Es cierto 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 Puede ser Medidor Kiriana A la espalda Puede ser La Tijer dice O el simp del dit ¿Qué es el simp del dit? Oye está bonita Esta moto Y es roja Arranque pues Tengo que ir allá Cierto A ver Aquí Bueno Fuimos Pero es que esto Está lleno de rocas Así Todas Super Terribles ¿Cómo hago? Ah puedo ir por este puente Oye y a todas estas Las Tijer dice Hoy ando preguntando Me quedaré en el directo XD Pues da es Juegate un poquito Ahí de Si porque a la final A la final Me dices que no No pudiste jugar Mario 64 Pero podrías echarte Unas partidas De Delta Rooney Esto debería poder Poner musiquita ¿No? La Tijer dice Pitío Nintendo A Perro Nintendo Si la verdad Tengo que ir Para allá Puede ir Por allá Por acá Construcción Zona en construcción Ok ¿Qué necesito Para ser construido? Ah pero tengo que Tengo que salir de aquí Ok ¿Qué le falta? No tienes materiales Para donar F Me serviría mucho Una Un puentecito Ahí ¿Cierto? ¿Cómo hago para Cruzar esta Motirris? Vamos a mirar El mapa A ver si De pronto Hay otra parte Que no tenga Río Parece que no Que todo Tiene río Pero Ah puedo cruzar Por esta parte Mira Ok ¿Qué es esto? Cartera en línea Bueno Vamos río Abajo Río Abajo ¿Quieres ¿Quieres jugar Fortnite? Ah porque Bueno Te cuento O sea Como dije Uy Ojo Acá hay Metales Como Como te decía El Fortnite Era parte Del Trovo Play Del Trovo 500 Tenía que jugar 50 horas De Fortnite O Minecraft Y Ya terminó Eso fue El mes Pasado Ya estamos En noviembre Eso fue En el mes De octubre Y lo bueno Hola Hola Doroclock ¿Cómo estás? Y lo bueno Es que Nos pagaron 15 dolaritos Por ese Por ese Trovo Play Entonces Este mes Deben ser Otros juegos O de pronto Otra vez Fortnite Entonces Cuando sepamos Cuando sepamos Estaremos En Infor Llegó Doroclock Dice Aquí Got Síguenos En la plataforma Verde Emoticón O caraguñando HTTP Siglo Dos puntos Barra Barra Trovo Punto Live Barra Miller Daco Seems Good Boillo Doroclock Botrix Dice Bienvenido Arroba Doroclock Smile Dice XD XD Confirmo Aporto Para Crear La estructura Botrix Dice Comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok Giggle Keyboard ¿Qué hacemos? Necesitamos Doroclock Dice Arroba Dastiger ¿Qué pasa Conmigo? V Doroclock Dice Miller Cuéntame Dades Eh Perdón Cuéntame Doroclock Cuéntamelo Todo Necesitamos Metales Cristales Y Cerámica Metales Cristales Y Cerámica Doroclock Dice Hoy Sacaron Un gancho De esos Raros Raros En el Fortnite De hielo La Stiger Dice No se Ando Enojado Se Me Cayó El 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 otra vez. No sé cuál era el gancho de hielo. ¿El azulito? ¿Qué es esto? Ah, esto es para crear. Entonces, necesito sacar metales, cerámica y contenidos quirales. A ver, si en mi casillero compartido tengo eso. No. No tengo. Tengo eso una bolsa de sangre y no más. Doroclock dice en un rato me voy. ¿Por qué, Doroclock? Reclamar materiales. Entonces necesito cristales quirales. Uy, qué triste, Doroclock. Bueno, necesito metales. ¿Cierto? Necesito metales. Necesito cerámica. Necesito cristales quirales. Hartos. Eso sí, como unos cien, por ahí. Y ya. ¿Pero qué con eso? Y todo lo vamos a cargar en la espalda, en la espalda. Dice. Si juegos Fortnite y si me invitas, subele volumen al juego para hablar por ahí. Doroclock. Dice. Ok. Si juego Fortnite. Doroclock. Dice. Dice. A Miller. A ver, espérame, espérame. ¿Por qué no entendí un carajo? ¿Me estás hablando por Twitch? O por, o por, o por trovo. Dice. Dice. Miller juege for nice. Dice. Vdéis usando la técnica presión social. Doroclock. Por tu y. Doroclock. Dice. Doroclock. Dice. ¿Quieren que...? Pero ayer... Mire ahí. Dice. No por trovo. Ayer... Ayer estuve jugando Fortnite, y... Y solamente de edades jugó conmigo. Muy triste. Doro Clock. Dice. Yo ayer estaba ocupado, ¿sabes? Ok. Lo entiendo, Doro Clock. Sé que estabas ocupado. Sé que estabas ocupado. Bueno, vamos a coger mi motaza roja. Y vamos a crear eso. Doro Clock. Dice. En casa de mi primo, cara fachera facherita. Dastiger dice. Diablos dice. Deis en su mente pensando que tendrá que usar técnica presión social nivel 2 para poder lograr su objetivo. Es correcto, es correcto. Hay que usar una técnica más OP. Bueno, por ejemplo, si meto esto, no le hace nada. Si meto esto, le hace cosquillitas. Si meto la cerámica... ¿Cuánto quedaría? Entonces, pendiente quedarían 8. Botrix dice. Bienvenido a robar a Stiger. Smile. 8. 8. Faltan como 100, ¿no? 110. 110. Falta como... Dastiger dice. Dastiger dice. Miller, juege fornite o chapiulín le pega un porrazo. Doro Clock dice. Yo creo que debería haber algo de 20 de mana para poder mandar 50.000 de Naatis de Trovo XD. ¿De Naatis? Uy, no. Terrible. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, necesito... de cristales necesito como 110. De metales necesito 100, ¿cierto? Otro 110. Y de estos necesito como 1.000, como... 2.000... a ver, 1.700... 1.000... ¿Qué? 7, 8, 9, 10... Sí, casi como 1.000. Ok. Dastiger dice. Miller, juege fornite a A. Botrix dice. Arroba, Dastiger no utilices tantas mayúsculas. No utilices tantas mayúsculas, pilas. Te banean. Te pueden banear, ojo. Vamos con eso. A ver. Reclamar materiales. Necesito cristales quirales. Unos 110. Bueno, 120. De metales. Necesito unos... pongamos 200. Dastiger guión bajo 10. Y de cerámicas. Dice. Me bañaron de trovo por usar la técnica presión social nivel 3 bibletump. F. Dastiger guión bajo 10. Dice. Banearon ey, 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 ey. Les cuento que creo que no va a alcanzar. Creo que no me va a dar para construir esa carretera. Lo cual va a ser muy triste. Ahora, cada vez que suena esa canción, voy a tocar la flauta. Por fin, miren qué es lo de eso. ¿Es un meme o no? Dastiger guión bajo 10. Dice. Sale el miller sacó una flauta de la entrepierna. Dastiger guión bajo 10. Dice. Poder miller. Poder miller. Doro clock. Dice. ¿Veis que pasas y retas a miller a jugar Fortnite? Doro clock. Dice. Bueno, ahí la tienen. Esa canción fue una interpretación que yo hice ya hace como unos 10 años atrás. Hace años. Y la hice porque quería mostrar al agente. Dastiger guión bajo 10. Dice. Miller juege Fortnite técnica presión social nivel 3. Bueno, espérense. Ya juego Fortnite. Miller mira el chat de Twitch XD. Sí, ahí estoy viendo. Nintendo 132. Dice. ¿Ya viste mi stream? ¿Ya viste mi streaming? Intebro, hoy estuve full de trabajo. ¿A qué horas streameaste? No me fijé. No me enteré. Discúlpame. Me la perdí. F por mil. Dastiger guión bajo 10. Dice. Arroba intebro 132 solo duró un minuto. Solo duró un minuto. Bueno, entonces les decía. Intebro 132. Esa interpretación en flauta. Es que mi wifi. Doro clock. Dice. ¿Qué pasa si le canjean un terreto a Miller y le pones juega Fortnite de East? Oye, sí. Sería bueno. Aunque claro que se pierden los puntos. Dastiger guión bajo 10. Porque el terreto es sobre el juego. Pon lo doro que yo y no tengo puntos. Se pierden los puntos porque tienen que ser retos del juego. Doro clock. Dice. Yo sí tengo, pero mejor no arriesgo. Ya les estoy adelantando. ¿Qué puede suceder? Intebro 132. Dice. Mi wifi es de la NASA. Dastiger guión bajo 10. Dice. Chedoro clock ilusionador. Sí. ¿Aportaste más de los materiales necesarios? Tengo. O sea. Entonces pierdo. Doro clock. Dice. XD. XD. Bueno, ahora solo me queda para poder completar esta tarea. De completar esto. Faltan... Falta cerámica. Pero el problema es donde consigo la hija de madre cerámica. ¿Qué hago? Porque tengo que ir hacia allá. Miren, hacia allá. Y sin moto es muy triste. Pero parece que me va a tocar dejar la moto y ir a pie. Dastiger guión bajo 10. Dice. Chale el Miller sacó una flauta de la entrepierna. Si aquí la tengo en mi entrepierna. Miren. Tareta, 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 tareta. Bueno. Voy a dejar esta moto acá. Y me voy en dos. A no ser que haya cerámica aquí. Uy, espere, espere. Me acabo de ocurrir una gran idea. Que de pronto haya cerámica aquí. En cerámica, cerámica. No, cerámica ya no tengo más. Pero si de pronto en... El casillero compartido. Reclamar la carga. Haya cerámica. Doro Clonk. Dice. Patata. Nick Bot. Arroba Miller Daco. Año 60. Camercial has been started. No. Hay metal. Hay resina. Pero no veo cerámica. Doro Clonk. Dice. A ver si se la cree. No, no me la creí. La estoy viendo. Dastiger dice. Ya no estoy baneado. Ya no estás baneada. No, es súper. Cuidado con las mayúsculas. Acreo que no se la creyó. Doro Clonk. Cuidado con las mayúsculas. Dice. XD. Cuidado con las mayúsculas. Que Botrits es muy... Muy quisquilloso con las mayúsculas. Bueno, y si... Doro Clonk. Dice. Es que el truco es usar bien el punto XD. Sí. Ese es el truco. Dastiger dice que Botrits es Joto. No, no me engañaron. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me entregan cerámica. Vamos a hacer una entrega cerca. ¿Sí? Con la moto. Bueno, vamos a hacer dos entregas cerca más bien. ¿Cierto? Con la moto. Y vamos a ver si nos van a dar cerámica. Por esas entregas. Si nos dan la cerámica que necesitamos. Podríamos construir la carretera que nos permita ir. En el moto. A donde tenemos que ir. Les cuento que... Está terrible. Dastiger dice voy a usar mi técnica presión social nivel 3 en Twitch. Les cuento que parece que... Tengo mucho más carga de la que puedo llevar. Me va a tocar dejar esto. Doro Clonk. Dice. Venomiller ¿Cómo estás? La verdad yo con mucha hambre. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Dastiger guión bajo 10 dice... Ahora usaré mi técnica. Doro Clonk. Dice. XD. Esa es la técnica de... Como en Undertale, ¿no? Esa es mi técnica final. ¿Qué más puedo dejar? ¿Qué más puedo dejar? Doro Clonk. Dice. Te engañe mil. Doro Clonk. Dice. XD. ¿Saben qué pasa? Que es que no puedo... Creo que no puedo llevar nada en las manos. Doro Clonk. Porque si no, no me deja manejar la moto. Mira chat de Twitch y dime si te engañe. Bueno Miguel, ¿cómo estás? La verdad yo con mucha hambre. Pero bueno. ¿Qué le hacemos? Dastiger dice. Dastiger guión bajo 10. Dice. Juegue fornite a técnica nivel 3 presión social. Doro Clonk. Dice. Lo logré XD. Lo logré. Sí, lo lograste. Me engañaste. Bueno. ¿Qué hacemos? Doro Clonk. Dice. Te engañe se pone a bailar la canción de Mamama Maybra. Sí. A ver. Vamos a dejar la escalera. Y vamos a dejar el anclaje. Porque igual vamos a ir en moto, ¿no? A ver. Vamos a hacer algo. Voy a hacer estas dos entregas. Después de estas dos entregas y juego fornite, ¿vale? Quiero terminar las entregas y luego sí vamos a jugar fornites. Dastiger guión bajo 10. Dice. Mientras tanto en la mente de Deiss. Diablos el Doro está copiando. Me le voy a tirar kaapimuajajaja. Doro Clonk. Dice. Me miro y la mire. Doro Clonk. Dice. Tu 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 tu. Ella me invita a bailar. Dastiger guión bajo 10. Dice. Me vale las entradas de Amazon. Vamos a fornite por el bicho si uu. Doro Clonk. Dice. Yo ahora mismo no quiero jugar con nadie fornia. Quiero jugar solo porque no sé XD. Doro Clonk. 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 ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Convénceme. Dice. Arroba Doroclock. A piche Doroclock. ¿Y por qué habla pues? Convénceme. Convénceme. De que hay nuevo en fornite. Para que me interese cerrar este juego. Y jugar fornite. ¿Qué hay? Doro Clonk. Dice. Digo que quiero jugar solito fornia y si hay que si juegas jugara solo con de isxd. Ah no. La stiger-10. Dice. Es que Doroclock todavía no soporta la humillación que le pegue la anterior vez. ¿Y qué humillación le pegaste? ¿Qué humillación le pegaste? Oiga, todo lo que tengo... Doro Clock. Dice. Enformía nuevo ta el gancho congelado y volvieron a poner el gancho normal. Da Stiger guión bajo diez. Dice. Se fue reenojado el niño jajajaja. Doro Clock. Dice. Arroba da Stiger guión bajo diez tu calla. Doro Clock. Dice. XD. ¿Y por eso quieres jugar Fornite? No, pero... Nablomita. Hay que jugar para ser amigos, no para ser rivales. ¿Qué hago? Tengo una joda aquí en la mano y no la puedo colocar en la espalda. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo. Confirmamos. Todo en la espalda. Pobre Daryl, pero... Doro Clock. Doro Clock. Dice. Dice. Da Stiger guión bajo diez. Dice. Dícelo al Doro que solo lo tire de su preciada torre de madera y se tilteó tanto que se salió. Da Stiger guión bajo diez. Dice. Arroba Doro Clock jajaja llorón. Doro Clock. Dice. Este es el más cercano. Así que vamos a hacer la entrega allá. Aquí arriba. Pero para ello necesito ir por este caminito. Bueno, no sé que rodee. Ven, ven. Yo miro. ¿Qué es mejor? ¿Rodear la montaña? ¿O pasarla? No, creo que mejor pasarla ahí. Por el ahí. Aquí tengo nuestro carro que quedó medio... Da Stiger guión bajo diez. Dice. Wow, si necesito volver a la escuela a vender. Sí, te hace falta la... A vender. ¿Y qué vendes en la escuela? Chicos. Bastante... Doro Clock. Bastante empresarios. Es que para los que sí construyen en un modo creativo que es lo normal es muy rata tirar pero ven o ex di. Es verdad, es verdad. Tirar es de rata. Da Stiger guión bajo diez. Dice. Pero ya no le dejaron por la castrosa de Fad. Censura. Me acuso. Pero ya no le dejaron por la castrosa de la... Fad. Me acuso. ¿De la Fad? ¿Quién es Fad? ¿Alguna compañerita de toalla que se llama Fad? Dice. Arroba Doroclock Posi pero para que destruya su reputación a mis ojos ni tanto XD. A ver, ¿qué hacemos? Necesitamos ir acá. Y eso queda por allá. Doro Clock. Dice. Idéis me tiro y se puso a decirme Nub porque hay daño porque Ida y el me tiro por eso me fui ya que fue Murrata. Sí, claro, hay daño por caída y eso es de rata. Doro Clock. Dice. Pero bueno, ya eso es otro día. Sí, ya. Hay que superar las cosas. Doro Clock. Y hay que seguir adelante. Hay que dejarlo pasar. Hay que dejarlo pasar. Es correcto. Es correcto. Confirmo. Bueno, no sé, ¿tengo carga para entregar? Creo que no. Da Stiger-10. Dice. Pero sí hay que dejarlo pasar. Sí. Sam. Si deseas que alguien se encargue de un pedido estándar por ti, puedes colocar dicha carga en un casito. Si un compañero cargador decide darte una mano, podrá entregar la carga... Da Stiger-10. Dice. Miller, mire el chat de Twitch. Doro Clock. Dice. Yo estoy aquí haciendo las 10 misiones de los dos personajes nuevos del Formia. Ok, entiendo. Doro Clock. Pero no. Dice. Y matando un Horacio. Dice. Yo estoy aquí haciendo las 10 misiones de los dos personajes nuevos del Formia. ¿Hay personajes nuevos? ¿Y matando un Horacio? Oh, y hay personajes. Y si hay personajes nuevos, me interesa entrar al Formia. Dice. Primero tengo que entregar esta carga. ¿Vale? Primero lo primero. La... El trabajo es lo primero. Doro Clock. Y mi trabajo es el repartidor. Dice. Hay dos. Del Yuga Adris. Doro Clock. Dice. Uno es Ascua y el otro Almadena. Vamos, vamos. Doro Clock. Dice. Esos son los Nombra. Ascua y Madeno. A ver. ¿Cómo hago para llegar allá? Doro Clock. Dice. Ascua te da un arma mítica por 600 de oro. Ojo. Me va a tocar dejar la moto otra vez. Dice. No sé cuál es ese Easy AI que un día la compro y la probaré. Intentar subir por mis medios. ¿Cierto? Doro Clock. Dice. El otro no sé qué vende, estoy yendo a pedirle la misión. Doro Clock. Dice. Ahí no es mítica, es exótica. O también puedo intentar rodear la montaña. Vamos a intentar rodear la montaña porque es que está muy, muy empinada. Creo que por acá sí hay mejor. Botrix dice bienvenido a los Dark. Smile. Hola a los Dark. Bienvenido. Sube, 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 sube. Bueno, creo que voy a dejar aquí la moto. Ojalá no se me caiga. Mientras utilizo esta cuerda para subir. Y le doy me gusta porque me dejó subir. Super. Soltamos la cuerda. Oye, pero sueltará para allá. La Stiger dice Miller dentro de 30 minutos me voy por un rato y después vuelvo. Ah, ok. Entonces si te vas, pues me va a tocar esperar más tiempo. A no ser que Doro Clock quiera jugar conmigo y hacemos las misiones los dos. Porque si te vas yo no me voy a quedar solito otra vez en Fortnite como ayer. Doro Clock, dice, yo es que no sé. Por eso. Entonces mejor sigo haciendo entregas. A ver, entramos para acá y entregamos esto. Doro Clock, dice. Ven, no jugaré contigo pero hablemos por el juego ya que me quitaran el PC. No, no puedo hablar por el juego, Doro Clock. No puedo hablar por el juego porque si hablo por el juego se escucha doble. En el streaming sale doble, no sé por qué. Muy triste. Hacer entrega. Daz Tiger dice, ah, no manches Miller yo lo dije para que se apure XD. Ah, jajajajaja. Doro Clock, dice. Apuvir si me instalo el Discord en Celu. Esa. Extreme-Juan4312. Dice. Hola Stream Juan. Hola A me motive a hacer directo desde el Play. Super, Stream. Que bien, que genial. Dice. Y ahí te escucho XD. Que bien, Stream. Ahí te sigo, ya te sigo. Botrix dice comandos, Discord, Facebook, Instagram, Página, Patreon, Twitch, Youtube, TikTok, Giggle, Keyboard. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Nuevo pedido. A ver. ¿Tiene cerámica? Sí, cerámica sí tiene él. Doro Clock. Dice. Pero Miller no podré hablar, ok. ¿Qué hago? ¿Estas cerámicas me las guarda o...? No sé. No sé. Extreme-Juan4312. Dice. En este momento estoy en directo. Oye, que bien. Felicitaciones. Por favor, todos los que están en estos momentos. Doro Clock, Daz. Por favor, sigan a nuestro compañerito X-String-Juan. A menos que, escuche por Discord y tenga tuit abierto, ahí veo. Ok. La Stiger dice el Doro Clock nunca ha hablado en el Discord, si me acuerdo. Sí, él ha hablado por Discord. Lo que pasa es que en algún punto de su historia, sus papás le impidieron seguir hablando por Discord. Entonces, por eso ya no habla. Bueno, ahora... Si acepto pedidos, ¿qué pedidos me hacen entregar? Doro Clock. Dice. Miller has una promo con el comando SA-Extreme. Bueno. Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir? La Stiger dice, o ya veo. Hace una promo con el comando SA-Extreme. ¿Cuál comando? ¿Signo de admiración promo o algo así? No sé. Doro Clock. Dice. Para que haya un link a su canal. Ah, pero... Pues síganlo. Ahí lo tienen. String Juan. Ay. ¿Qué hago? Botrix dice, arroba da Stiger. Gracias por el Yuga AdWid. Gracias por ese Yuga AdWid. Dice. Dice. Es que creo que hay que configurarlo. Deja ver. Sí, no. Colocar marcador. ¿A dónde tengo que ir? Es que ¿por qué me marca este mal? No estoy entendiendo, carajo. ¿Qué misiones tengo? A ver. Da Stiger dice que comandos para el Nightbot me recomiendan. Pedidos. Alguien por favor quiere pensar en los niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? ¿Qué comandos para el Nightbot me recomiendan? Los de tus redes sociales, dais. Este que es el que más, el que más, más que más, necesito entregar porque es el más pesado. Entonces, marcador. Da Stiger dice, no me importan los niños, yo quiero ver al bicho en el partido, sí. ¿Cuál bicho? ¿Cuál bicho? ¿Cuál partido? ¿En qué habla? Para el Nibbo, pus uno de Pro1 o a un canal específico, no sé si se puede con Nibbo, creo que sí. Doro Clock. Dice. ¿Cuál bicho? Dice. Ojo, ojo que me caigo y ahí sí, no conozco ningún bicho. Conozco, es el bicho de la muerte. Doro Clock dice el bicho, sí. ¿Tú sí lo conoces, Doro Clock, el bicho? Yo soy de la vida. Carito, ¿Messi o Cristiano? Por ser latina, Messi dice Carito. Yo sí es que de fútbol no sé ni un carajo, entonces. Me da igual Messi y me da igual Cristiano. No, mira que me tocó desinstalar Warzone porque no me estaba, no me estaba cabiendo, no tenía espacio. No, no tenía espacio. Yo de fútbol no sé nada. ¿Tú de fútbol no sabes nada? No, no me estaba cubiendo. No tenía tanto espacio de almacenamiento para... Miércoles, para todos los juegos que tengo y que todavía necesito tiempo para poder terminarlos. Por ejemplo, uno de ellos es este, pero ustedes me están obligando. No, no me estaba cubiendo, XD. Me están obligando a jugar... Fornice. Está Cyberpunk. Está Sekiro. Hay muchos, hay muchos juegos por rescatar. Inclusive me tocó desinstalar Yoshi con todas las flores, me imagínense de eso. Ay, perdón. Bueno, acá hacemos la segunda entrega. Conflicto. Armas detenidas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Doroclock. Dice. Ese no de carito con el Yoshi XD. Ese no de carito con el Yoshi. Que no, que Yoshi carita o no, dice Doroclock. Ah, eres tú. ¿Cómo te va? Que no quiere que juegues ese. Vaya, no debió ser fácil cargar todo esto. No, la verdad no fue fácil. Espero que mi paga sea buena. Ok. Quería decirte que guardé algo para ti. Tal vez lo necesite el rocillo. Dice. Puedes tomarlo cuando quieres. Que carito cuando dijiste que iba a borrarlo algo y ese ahí dijo no. Ah, el Yoshi Crafter War de la Nintendo Switch. Yo lo borré. ¿Qué es? Granada de mática personalizada. Ok. A la espalda. Gracias. Uy, el Yoshi es muy bueno. Dice Doroclock. Sí, es bueno. Es buenardo. Pero me saca mucho más el genio, la verdad. La Stiger dice ya volví. Ya volviste, ya volviste. Y ahora que volviste no quiero que te fuiste. Ok, puedo fabricar... Ah, una nueva y mejorada boleadora. Boleadora. Te permite cargar tiros para aumentar el alcance y la extensión del cable. Bastante genial, ¿no? Pues sí, la verdad. La va a conseguir... La va a comprar solamente porque... Doroclock. Dice. La Stiger dice es que ando en las finales de una partida en arena. Pero al final cuando se acabe hay que borrarlo igual. Cara triste. ¿Cómo, cómo? Es que ando en las finales de una partida en arena. Pero al final cuando se acabe hay que borrarlo igual. Cara triste. Sí, cuando se acabe hay que borrar los juegos. Porque si no, no se ocupa en espacio. Entonces, vamos a reciclar... La boleadora 1. ¿Dónde está la boleadora? Ok, tengo la boleadora a nivel 2. La boleadora 1 es esta. La vamos a reciclar. Y ahora la boleadora nivel 2. Confirmo. Doroclock. Dice. Y llego a venderlos para comprar más juego XD. Y llego a venderlos para comprar más juegos. No, la verdad yo nunca vendo juegos. Yo nunca vendo juegos porque es como mi biblioteca. Los libros que uno lee los mantiene en una biblioteca. Y así mismo los juegos que yo juego y rescato los mantengo en mi librería de juegos. Llámeme acumulador. Pero... No me gusta vender mi juego. Doroclock. Dice. Yo tampoco he vendido. ¿Tú tampoco has vendido? Doroclock. Dice. Juegos. Sí, no. Da tristeza. Dice. Pero también es que solo tengo 4. Emoticón o cara viendo. Daes Tijer dice yo soy igual. Sí, te eres igual, le daes. Pero solo tengo 4. Daes Tijer dice guardo todos los juegos, libros, tazas y platos. Guardo todos los juegos, libros, tazos y platos. ¿Platos? ¿Hay platos de videojuegos? ¿O a qué te refieres con platos? Bueno. Ya por lo menos puedo aceptar pedidos. Ahora en teoría tengo que entregar uno por acá. Doroclock dice platos WTF. Sí, platos ya también. La Stijer dice platos de comida. Platos de comida, pero es que la comida se come. No sé cómo vas a vender la comida. La Stijer dice de los que te da la iglesia. Doroclock dice allá XD. Ah, platos de los que te da la iglesia. Platos de comida de los que te da la iglesia. ¿Cómo así? ¿Son platos con... Con memorativos? Como con algún... Con algún muñequito o algo así. La Stijer dice platos no comida, mijo. Aprenda a leer. Sí, sí, ya aprendí a leer, perdón. Sí. O'clock dice XD No, me quedo con mi rojito Y ahora tengo que irte para allá, cierto? Si, por supuesto Bueno, puedo ir hacia acá Pensaría que lo mejor es ir por donde vinimos La Stiger dice no manche Miller Que? La Stiger dice ya se tardó mucho La Stiger dice ya me tengo que ir F, no Dades, perdón Es que el trabajo es muy largo Doro Clock dice F F si La Stiger dice dentro de 1 o 30 minutos vuelvo Vale Dades, yo creo que cuando vuelvas yo estoy en Fornites, vale? Cuando vuelvas yo estoy jugando Fornites, Fornites, Fornites Doro Clock dice F como de y será el que insiste a sigue con este xd Bueno, pues también puede ser Es que necesito rescatar muchos juegos que tengo ahí pendientes Este es uno de ellos Dice, hasta que vuelva xd Hasta que vuelva, si ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Creo que no puede asociar así Pues no Pues no Ojo Ojo A mí Ojo A mí ¿Cómo hacemos? Toca cruzar ese ridecito A ver si lo podemos cruzar así Uy, lo pasamos bien Bueno, aquí hay más Hay carga perdida por doquier La verdad sí, muchas gracias por esas construcciones No me imagino este juego jugándolo Solito La buena es Aquí le traigo Una entrega Hacer entrega Entregar carga solicitada Entregamos la carga perdida Sí Muchas gracias alguien por fin Agradece mi trabajo Hasta la próxima Hasta la Hasta la próxima Bueno, hacer entrega Más entregas Confirmo Todo bien ¿Y tú qué tal? Yo solito Bueno, Doroclaw me ayudó un poquito La verdad No Ah, what's up? Super bien Ah, que bien Nivel 3 Wow Botrix dice Bienvenido Arroba Onik Smile Hola Onik Bienvenida Seguimos aquí dándole al Bueno A tu Actor favorito A Daryl Bueno, me vamos a hacer A reciclar Dice Y O En que te ayude Doroclaw A entregarle XD Hacer entregas Me ayudaste a hacer entregas Sin ti No hubiera ganado La energía Para hacer más entregas Me hubiera ido ya para Fortnite Claro que sí Bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Voy a entregarle Ah, pero espérate, espérate, espérate Espérate porque quiero crear equipo nuevo Quiero el exoesqueleto nivel 3 Y me lo voy a colocar Aquí Equipar Perfectos Confirmo Y los otros Los reciclo Los nivel 2 ¿Dónde quedaron? En la espalda Cerámica Cerámica Este Lo reciclo Y la cerámica si la puedo reciclar También la reciclo El Ahora sí acepto los pedidos Voy a aceptar este pedido Confirmo Cargo Y nos vamos Tengo piernitas nivel 3 Pero esta moto no es mi moto ¿Qué es esta? No, 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 no Las carreteras hacen la vida más fácil Ahí estaban las molas atacando Pero con esta carretera Todo es más sencillo Y hemos llegado fácilmente No, 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 no Hola buenas Les traigo lo que me pidieron Y se los entrego en bandeja de plata Hola Sal, que bueno verte Muy bien, esto es mucho mejor de lo esperado Gracias Sal Perfectos Perfectos Ay no Cuéntame AeroClock DoroClock Dice ¿Qué cosas pasan si no entregas tu pedido en el juego? No me pagan Si no entregas tu pedido en el juego Si no entregas tu pedido, pues no me pagan Esto es un rapi Si tú no entregas tu pedido, pues no te van a pagar Bueno, puedo ahora hacer la de regreso DoroClock Dice Digo, tiene un tuempo Dice recolección de material y envío No, no hay tiempo No, no hay tiempo Hay, hay unas, hay unas misiones que si tienen tiempo Pero hay otras que no Puede resultar difícil completarlo a pie Si DoroClock Dice Miller Si DoroClock Dice Allá Esta es por ejemplo, no Esta que estoy pidiendo no tiene tiempo MotorCiclo De larga distancia Claro Por las baterías Ah, ya entendí Ya entendí, ya entendí Si creo una moto Normalita Que no es de larga distancia Ok Perfecto Este, este no tiene cargadores Ya, ya entendí Ya entendí Vuelvo a tomar mis cositas Uy, pero esto Esto es muy grande, ¿no? DoroClock Dice Y si hago un terreto y pongo que te esperes 5.000 para hacer la próxima entrega con tiempo, ¿vale? Vale Sí, claro que vale Pero ¿Qué haría, qué haría mientras? Pasan esos 5 minutitos ¿Qué haría? Revisar carga Revisar carga, será DoroClock Dice No sé ver videos lo que quieras DoroClock Ok Dice XD Sí Ok Ok Bueno, aquí tengo mi motito Meaun Recolección de material De envío Da Stiger Dice Dice Ah, no voy a una Ah, ya volví ¿Ya volviste? Quiere decir que Bueno, ¿qué hacemos? Da vez volvió DoroClock ¿Qué hacemos? Ya que da vez volvió ¿Seguimos con la entrega? ¿O nos vamos para Fortnite? Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está esa parte? Ah, amigo Da Stiger dice Mire Netflix Puedo mirar Netflix Pero si lo tuviera No tengo Netflix Así que no puedo ver Netflix Daes A menos que tú me pases Una cuenta de Netflix DoroClock Da Stiger dice Que hay una miniserie Buena de la cultura azteca ¿Hay una miniserie Buena de la cultura azteca? Oye, qué chévere Botrix dice Comandos Discord Facebook Instagram Página Patreon Twitch Youtube TikTok DoroClock Giggle Y Bowl DoroClock Dice En la próxima entrega Con tiempo tras hacerla Se pasa al Fortnite Ok Va pa Va pa Va pa mi Va pa mi Va pa mi Va pa mi Y Les metemos acá ¿Puedo? Sí DoroClock Dice Si o no Miller Sí Termino esta entrega Y me paso a Fortnite Y me paso a Fortnite Entonces Ya pus DoroClock Dice Herald te reto Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo No, esto ya no lo puedo agarrar Esto ya no Esto ya no ¿Este sí? ¿Este sí? ¿Qué más puedo llevar? ¿Este lo podré llevar? Oye, grave No, ya no cae más Tengo harto Harta cerámica Esto es lo que necesitaba Cerámica Lo que vinimos DoroClock Dice A la entrega con tiempo En la que estés O en la siguiente Quédate quieto Cinco minutos Y si no empezó Aún apenas comience No te mueves Por cinco minutos DoroClock Ese es mi te reto Ok Dice La entrega con tiempo En la que estés O en la siguiente Quédate quieto Cinco minutos Y si no empezó Aún apenas comience No te mueves No te mueves Por cinco minutos Oye, qué fuerte La Stiger dice Miller Creo que voy a dejar De hacer stream En octubre Y en enero Vuelvo Y eso Y eso Dades ¿Por qué? ¿Por tareas? ¿Por trabajos? DoroClock Dice F F por Dades Ahora Vamos a hacer La entrega ¿No? DoroClock Dice F por Dades F por Dades Sí Que se nos va A no ver Dades Hola amigo ¿Cómo te va? Bien Parece que trajiste bastantes Gracias La Stiger dice La Stiger dice no porque no tengo nada que subir porque no quiero hacer lo mismo todo el año La Stiger dice pero en enero vuelvo Ok en enero vuelves después de las navidades ¿No? La Stiger dice va a ser un mes de vacaciones Cuando ya tengo más jueguitos Cuando ya tengas más jueguitos Vale Dades Igualmente cuando quieras aquí estaremos para Para que puedas Ver contenido Si no te interesa crear pues por lo menos que puedas ver Y nos puedas apoyar Nuevo pedido La Stiger dice pero en noviembre todavía voy a hacer solo será diciembre Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Sistema Guardar Ahora que guardamos Vamos a ver si hay alguna misión Con tiempo A ver que pedido puede entregar el bot Este o este Este El señor bot Sale un bot Entregador Doro Doro Dice La Stiger dice a no manches miller y formite que pues ya llevo esperando una hora Si pero Y no te reto se queda para el praxamo estriamo que guion bajo ¿Será? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? No, pues vamos a hacer algo Porque es que justamente No tengo No tengo entregas Que sean por tiempo Entonces voy a dejar hasta aquí Voy a A reciclar esto Guardo y me paso a Fortnite Hagamolo en este estreamo en el siguiente Ah bueno, en el siguiente Entonces me acuerdas, porfa Me acuerdas que cuando haya una de De tiempo Me espere Cinco minutitos Y bueno Bueno, por ahora Gracias por tu contribución Vamos a descansar un poquito Y nos pasamos a Fortnite Doro Clock Dice Es que yo no me acuerdo Emoticono cara triste 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 Vamos a echarla guardada aquí Doro Clock Dice Es que mi mente no se acuerda Ni en que mes estamos Doro Clock Estamos en noviembre Dice Octubre Octubre Bueno, muchas gracias a todos los de Los de Youtube Espero les haya gustado Haya sido de su agrado Nos veremos en un próximo directo Bye Gamer Darkeros Isaac ¿Qué es esto? Doro Clock Doro Clock Doro Clock